Bueno, estamos acá con Esteban Bullrich, con Paula Bertol, con José, con China, con Carlos y con Federico Pinedo en una reunión que estoy haciendo todos los días con distintos temas para focalizar bien el mensaje de campaña. En este caso nos vamos a poner a trabajar para consolidar todo lo que tiene que ver con el trabajo que ellos han hecho ya, Esteban, Fede y Paula en el Congreso, en el Bloque Pro, todo lo que se ha hecho desde que asumieron hasta ahora y las posiciones que hemos adoptado en cada uno de los temas importantes y los proyectos que se han presentado y lo que vamos a transmitir de esto en la campaña. Así que es un poco consolidar la información, ponernos todos de acuerdo y bien articulados, como se dice hoy en día. Y bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo.